En el último año hay que calcular que, por ejemplo, mirá, esta garrafa que está acá, de 10 kilos, salía aproximadamente 3.500 pesos, nos decía la gente. ¿Saben a cuánto la compra ahora la gente? Entre 12.000 pesos, como muy barato, hasta 17.000. Ha habido un incremento bastante notable, que estábamos vendiendo a la de 8.000, pasó a 10.000 y después a 14.000 pesos y bueno. ¿Saben a cuánto tiempo, por ejemplo, de 8.000? Hubo en dos meses, calculamos. Trato de ponerme en el bolsillo de la gente y bueno, y ver la situación que estamos viviendo hoy en día, que cuesta tanto y bueno. Hemos llegado a un acuerdo con el señor que nos trae el gas de tratar de ponerle a ese precio para poderlo vender y ayudar a la gente también un poco más. Y la gente se enoja siempre con uno porque es el que pone la cara, pero bueno, ¿qué va a hacer? No le alcanza, el problema hoy en día es que no alcanza el dinero y viene, pregunta, da vueltas, va, viene y lamentablemente los precios, viste, cómo van. ¿Y por qué el aumento del gas? ¿Ustedes lo saben? No, no lo han dicho, no lo han dicho, bueno, subió y como subió también el gas en las casas, subió la red, subió el para los autos y subió este también, debe tener algún subsidio que le han sacado tal vez o algo así. Y siempre se ocupa una por mes, por lo que dicen los clientes, que le dura un mes, 20 días, 30, una garrafa de 10 kilos para cocinar y para calefaccionarse hoy en día, una por mes también. Pero son por lo menos 30 mil pesos que necesitan para un mes, mínimo. Mínimo, mínimo 30 mil pesos, sí.